Dime si no hay motivos para rezar de una vez por todas Dime si no es tan fácil morir de amores ¿Cómo lo hacías? ¿Cómo lo hacías? Dime si el sentimiento es más poderoso que el mismo cielo Que somos animales y que al mirarnos ya estás en celo Que un corazón palpita al mismo tiempo que la locura ¿Cómo lo hacías? ¿Cómo lo hacías? ¿Y cómo lo harás? Domestícame, ponme una correa de amor Dime que soy tuyo y quítame lo feroz Domestícame, ponme una correa de amor Dime que soy tuyo y celebremos mi amor Dime si es tan sencillo decirte quiero bajo la luna Dime si no hay motivos para rezar de una vez por todas Dime si no es tan fácil morir de amores ¿Cómo lo hacías? ¿Cómo lo hacías? Domestícame, ponme una correa de amor Dime que soy tuyo y celebremos de a dos Domestícame, ponme una correa de amor Dime que soy tuyo y quítame lo feroz Domestícame, ponme una correa de amor Dime que soy tuyo y celebremos mi amor Dime que soy tuyo y celebremos mi amor Domestícame, ponme una correa de amor Dime que soy tuyo y celebremos mi amor Dime que soy tuyo y celebremos mi amor Domestícame, ponme una correa de amor Dime que soy tuyo y celebremos mi amor Dime que soy tuyo y celebremos mi amor Domestícame, ponme una correa de amor Domestícame, ponme una correa de amor Dime que soy tuyo y celebremos mi amor Domestícame, ponme una correa de amor Domestícame, ponme una correa de amor Domestícame Domestícame